Una vez más, el video de ahora se va a tratar sobre otro haul de SHEIN y la verdad estoy muy emocionada porque las prenditas que encontré de otoño-invierno están divinas, sé que les van a encantar, se van a ver preciosas en ellas y están celebrando su onceavo aniversario, así que muchas felicidades a SHEIN Y pues la verdad, amigas, siempre les he dicho que hay prendas que nos dejan con la boca abierta de lo bonito, de la calidad y sobre todo del precio Les voy a dejar aquí abajito mi cupón de descuento por si quieren usarlo, recuerden yo no gano nada, pero ustedes sí, porque les hacen un buen descuento, creo que es el 20% Así que voy a comenzar con esta primera que es un suéter, amigas, color rosita, de los que a mí me gustan Y es un suéter que cuando lo destapé, quiero hacer mención que yo había hecho este video, pero se me perdió todo lo que grabé y pues ya sé más o menos que es lo que me quedó mejor Continuemos Este suétercito que es un rosita bebé, lo ordené en talla M, me quedó perfecto, amigas Les cuento que pensé que estaba muy cortito, pero no, o sea, viene el largo perfecto No se siente ni muy caliente, no se siente ni muy gruesa, ni muy delgada y sobre todo el color, el diseño, lo adoré Claro está que a mí me gusta andar así cómoda y pues este fue uno de mis preferidos sin duda alguna La talla siento que me quedó bien, recuerden, a mí me gusta usar mi ropa flojita Nunca les he dicho más o menos cuánto mido, cuánto peso, para que se den una idea Mido 5.2 y peso 122 Así que ahí tienen más o menos mi estatura y mi tamaño, digo, y mi peso La siguiente, otra de mis favoritas Es esta sudadera que para comenzar el color es uno de los más bonitos que ustedes puedan encontrar Es un color verde esmeralda Se me figura muchísimo las sudaderas de adidas por esta franja o esta línea o estas rayas que tiene en las mangas Viene con sus cititas aquí, viene su capucha, que amo una sudadera con capucha Y sobre todo, viene con bolsas La ordené también en talla M y el largo me gustó Me hubiera gustado, amigas, en este tipo de sudaderas una talla menos Porque me gusta más como es que se ven más pegaditas, como que más hormadita tu cuerpo Increíblemente Pero está cómoda, cómoda Viene afelpadita de aquí adentro No es de esas súper gruesas, pero sí te calientan por lo afelpado Así que esta sudadera, otra de mis favoritas La siguiente, amigas, amo este cuello también La ordené en talla M Amo este cuello Es como la tela tipo lino Ahora, el modelo o la forma de la manga junto con el cuello Hizo una bomba, pero a punto de estallar De atrás viene con el cierre hasta aquí abajo El largo me encantó también Es como que muy sencillita, pero a la vez como que muy chic, muy clásica Muy no sé cómo llamarla Y la tela no se siente de ese lino corriente que A la primera lavado ahí se va... no, o sea, sí se siente buena la calidad Manga larga Adoré también esta blusita No todos les gusta este tipo o este modelo A mí, en lo personal, me súper encanta Lo siguiente es esta chamarrita que también ordené en talla M El color, amigas, este color es súper, súper lindo Además de que lo podemos combinar con tantísimas cosas Y me gustó que viene con su forro Siento que me quedó perfecta Viene con bolsas Ahora, me hubieran gustado más las bolsas Las normales Esto como que es un poquito incómodo Pero, hey, para echar tu celular aquí Está padísimo Y viene como que dos tonos Uno más clarito que el otro Y esto es como que más suavecito Tipo seda, más o menos No es seda, pero tipo Y me gustó mucho Son de esas chamarras muy cómodas Son de esas chamarras Para cuando no está ni frío ni caliente Pero te quieres embarrar algo Pues esa está muy La siguiente, amigas Es esta otra Que la ordené también en talla M Viene muy transparente Pero te la puedes poner con un tipo bralette Viene con holancitos aquí al frente Y viene con holancitos aquí en la manga No sé si fue una de mis preferidas Les voy a ser honesta Como que me hace Para mí, la forma de mi cuerpo Me hace ver muy cuadrada Como que no me da forma pues Pero sí, una así delgadita Cinturadita Te metes esto Se te va a ver divino, divino Pero sí, viene muy, muy transparente Pero no se ve fea No se ve mal No se ve mal la calidad Es de esas blusitas Que andas como que muy cómoda Muy fresquecita Te avientas tu chamarra de cuero Y quedaste bien chula El siguiente Fue uno de mis favoritos también Es este suéter Que es unitalla Ya me acordé que sí es unitalla Híjole Se me resbalan un poquito Los... Sí, las mangas Como que me hubiera gustado Que estuviera no tan aguadito De aquí Pero en sí El modelo La tela Todo me gustó El largo del suéter También Este es como un tipo Encajito Que lo hace ver De lo más sexy Amigas Así que lo puedes usar Así como que descubiertito O lo puedes usar Así nada más Un hombro De las dos formas Se ve padrísimo Viene un poquito Viene un poquito más descubierto De la parte de atrás Que de la de adelante Y pues Yo ya me veo en este suéter La verdad me gustó Mucho, mucho, mucho Siento que sí le queda A todas las tallas Viene un poquito flojo Y es de estos Amigas Que si no lo metes A la secadora Hasta como que aguada Un poquito más Pero Ajá Muy, muy, muy lindo El siguiente Es este azul bebé Que les voy a ser honesta No sé si me gustó No sé si me desagradó Todavía no lo tengo Bien decidido Lo ordené En talla M La tela Es muy suavecita Este detalle Del moñito Lo hace ver Como que tierno Siempre me han gustado Los suéteres Con cuello B Porque así te puedes Poner tu collar O tu choker O lo que te guste Manga larga No viene ni largo No viene ni corto Pero sí siento Que viene demasiado Ancho para la talla Así que si te gusta Este suéter Te recomiendo Que te vayas Una talla abajo Y lo que más me gustó Sinceramente El color Y la suavidad De la tela Lo siguiente Es esta sudadera Que la adoré Es muy delgadita El material Amigas Pero igual Viene afelpado También Pero son de esas Que andas tan cómoda Que no te la quieres quitar Que te quieres dormir Con ella Y aquí dice Babe Son como que Súper indispensables Esto para otoño Invierno Con tus tenis Ya la hiciste Si eres de mi estilo Que no te gusta Arreglarte mucho Mucho Pero no te gusta Verte desarreglada Esto Amigas O sea Te realza Ya sea con tu chongo Ya sea con tu cabello Suelto Esto es lo máximo Lo amo Lo adoro Y viene Lo escogí en talla L Vienen reducidas Porque yo normalmente Uso S o M Pero esta si me fui Una talla Más grande Porque me fijé En las reviews Así que Si Esta si te gusta Vete una talla Más Lo siguiente Es la chamarra Más bonita Increíblemente La calidad La calidad es Buenísima Amigas Y el color El color es uno Mostaza Que nos queda precioso A nosotras Las trigueñas Viene con cierre Viene con botones Viene con bolsas O sea Todo lo tiene esta chamarra Viene Por si quieres el cuello Hasta arriba Te haces el cierre Y lo abotonas Y no lo quieres Te desabotonas Y te quitas el cierre Ay El largo me pareció Perfecto Es súper Acolchonadita Viene forrada De aquí adentro Amigas Esto es Un hit Se los prometo Que es una chamarra Que sinceramente Me dejó con la boca Abierta De lo bien Hechecita Y del material Así que Una de mis favoritas Favoritas Lo siguiente Es este suéter Amigas Que lo ordené En talla S Vienen A amplios Es un color Rosita palo Porque rosita palo Y rosita bebé No es lo mismo Es un rosita palo Pero Ay me asustó Pero es de esos Que son como que Un poquito grandes O sea que se ven bonitos Un poquito grandes No viene con botones No viene con nada Sin embargo La tela se me hace buena Siento que la manga Siento que la manga Es demasiado larga Demasiado grande Pero no se ve feo Se ve super chic Se ve super verano Veraniego Otoñal Y me encantó El estilo Amigas Esto con unas botas Y tus pantalones Y de esas blusitas Que son como que Muy básicas Como Como los que nada más Tienen tirantitos Se ve Padrísima Así que Este suéter Precioso Además el color Combina con todo Este es este Overol Que viene con sus bolsitas Aquí adelante Viene de esta forma No sé Se ve medio raro Amigas Porque los tirantes Están como que No muy de acorde A lo mejor Que si se los cambio O le hago unos hoyitos Más para acá Porque es demasiado Demasiado largo Y hace que no se vea bonito De por si Tenemos que cuidar Cuidarnos De este tipo De overoles Porque O nos hacen ver bien O nos hacen ver pésimas Pero Ya se los voy a mostrar Ya les voy a enseñar Como es que Que se mira Y pues No me desagradó Completamente Pero No es como que Mucho mis tigas Y me les colé Aquí tantito Porque Ahorita que estaba viendo Mis huesitos Siento que les falta Glow Y les voy a mostrar Lo que esta maravilla Hace Este me lo mandaron De la tienda De Octoly Totalmente gratis Es de la marca Sol de Janeiro Y se llama Master Flash Glow Oil Oh my god Amigas Para comenzar La presentación Está Divina Muy muy bonita Perdonen Mis uñas Ya saben que Le batallo Pero bueno Les voy a mostrar Como es que se ve Me voy a poner aquí Para no interferir En la luz Ok Ahí está Nada más me eché Muy poquitita A ver Vean nada más Esto En el sol Todavía brilla Muchísimo Muchísimo Más Así que está Super Para esta parte De tu Ah Ya Donde tú quieras Pero a mí me gusta Como brilla Aquí O en tu hombro Hasta en las manos Se lo pueden echar Es como un aceite Amigas O sea Súper Y miren la diferencia Esto está De maravilla Les voy a dejar El link Porque de verdad Esto merece Que ustedes Lo tengan En su colección Lo siguiente Amigas Es esta Blusita Preciosa Les digo Que preciosa Es poco Esta la ordené En talla M Y es una blusa Que también No te la crees Que puede existir En esa página La tela Es muy bien Hechecita Es el modelo Perfecto Está muy Cómoda Y la No se transparenta Muchísimo O más bien Sí, poquitito Pero no mucho Mucho Y me gustó De las dos formas Por dentro Por fuera O sea Es una blusa Que tiene Todo A lo mejor Una talla S Se me hubiera visto Mejor Pero no O sea No, no me quejo De ella Me gustó Demasiado Necesito tantito Café Lo siguiente Es otro De mis favoritos La tela No es así Como que Wow La super calidad No Pero tampoco Está tan mal Me encantó El modelo Te hace ver Tan bonita Amigas Este estilo Lo adoro Es talla M También Me quedó Al punto Y siempre he dicho Que la combinación De blanco con negro Es una de las más bonitas Aquí alrededor Tiene como tipo piel Obviamente sintética Pero así Está muy bonito Pensé que era como Un tipo capita Pero no Es más como Un abriguito Y no está Y no está Grueso Así que lo puedes Traer ahorita Ya en otoño Y se ve Muy muy lindo Es esta blusita Que me encantó Muchísimo Es color Rosa palo Viene Destapadito De aquí No es como Las que vienen En el cuero Hasta acá No Viene con Olanes En las mangas Manga larga Pero este tipo De manga Vuelvo a lo mismo Es tan bonito La tela Increíblemente Es de buena tela Y viene El largo Perfecto Se ve súper chula Talla M Me quedó un poquito Ajustada Me hubiera gustado La talla L Mejor Pero Pues sí La ordené En talla M Todavía Me la voy a poner Porque Se ve muy muy linda Lo siguiente Es esta sudadera Sudadera Y vean como Me cambia el rostro Esta sudadera Que se me figura El programa Este de Friends Pero dice How you doing Me gustó muchísimo De igual manera No es de esta tela Gruesa Gruesa Pero Viene afelpadita Creo Sin más no estoy Amigas Que esta Es talla Unitalla O M Cualquiera de las dos Viene larguita Y de igual manera Me hubiera gustado Un poquito Más ajustada Porque en este tipo De prendas Me gusta Un poquitito Porque si no Me hace ver Más gordita Pero así Me encantó Me fascinó Aparte de que el negro Es uno de los colores Más lindos La siguiente Es esta Cholada Que viene Con sus orejitas Aquí en el gorrito Es talla M Y viene Súper suavecita Es de esa calidad Buena Amigas No es tan larga No es tan corta Pero Pero Tenía que tener un pero No viene con bolsas Me hubiera encantado Que viniera con bolsas Porque es lo máximo Se supone Que si esta calientita Es para el frio Y donde metes las manos Pero bueno No viene con bolsas De adentro Es lo mismo Es el mismo material Así que Así como la ven Lo sienten A su cuerpecito Manga larga Y pues Un encanto De sudadera La siguiente Amigas Es una de las blusas Más cómodas Que ustedes van a encontrar Es esta Que esta blusita Que viene con holanes Y ya saben Lo que a mi me gustan Los holanes Porque nos simulan La pancita Y no se enfoca Tanto en nuestro Pompi Planita Pero si Muy cómoda La tela Es buena calidad Esta la ordené En talla S Así que viene Un poquito amplia Me gusta Este tipo De manguitas Porque de igual manera No te hace ver El brazo Así como que Gruesecito Es cuello B Te pones tus choques Y te vas a ver Divina Pero si O sea Es de esas blusas Que le voy a dar Lata y lata y lata Lo siguiente Que les voy a mostrar Es este Saquito Amigas Que me hubiera encantado Más Si no viniera Con esto En las mangas No es que se vea feo Pero siento que se ve mejor Sin ellos Es como que De vestir Bueno Muy formal Pero yo los he visto Con unos Te pones una playera blanca Tus jeans Y unos tenis blancos Y oh la la Se ve super super linda Voy a ver si le puedo quitar Las manguitas Yo creo que si Es muy fácil De quitar las manguitas Viene con sus botones Viene con sus botones Me quedo perfecto Talla M La tela no es así como que Super wow Pero Pues hizo su trabajo Gente amigas Es esta que traigo Que también está Muy cómoda Siento que me quedó Un poquito floja Pero Me siento muy cómoda En ella Es cuello B Me puedo poner Me puedo poner Mis collarcitos Muy Muy La tela es A pesar de que es manga larga Es de esas fresquecitas No así que te calore No O sea Ahorita si salgo así Yo feliz No siento que me voy a derretir Y pues Me gustó La ordené en talla M También Pues así no la aprecian mucho Pero si está muy muy cómoda Por último Amigas Este abrigo Que Me quedó un poquito grande Si me hubiera quedado Más apretadito Híjole Se hubiera visto divino Lo ordené En talla M Lo hubiera ordenado En talla S La calidad No es la mejor No es como la que vas a encontrar En Burlington O en Marshalls No Pero igual Se ve muy bonito Hace su trabajo El precio Está muy accesible Y esto Amigas Es como que siento yo Más de adorno Como para verte más chula Más que cubrirte Porque la tela No es así como que Súper súper gruesa Sin embargo Viene todo forrado Eso es un plus Si me gustó Como se ve Si me lo voy a dejar Porque no me desagradó Nada más una planchadita Le voy a dar Y pues Esas son las prendas Que ellos me hicieron El favor de mandarme Claro Yo las escogí Y voy a estar haciendo Más y más y más Porque me he dado cuenta Amigas Que pues Si Como que les está ayudando A decidir que prenda Y recuerden El chiste es ver tallas El chiste es ver El material El chiste es ver Cómo es que se ven Porque no es lo mismo Verlo ahí en la pantalla Si no se los enseñamos Así que espero Les haya gustado Amigas Recuerden Tengo mi cupón Ahí abajito Por si quieren usarlos No gano ni un peso Porque me he dado cuenta Que mucha gente No los usa Porque piensan Que me van a dar dinero Pero no Nada que ver Y pues Felicidades a Sheen Por sus 11 años De estar aquí en el mercado Les mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Y nos vemos Para el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!